Corzón, ay, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No estoy estudiando Corazón, ayón Se, da comienzo de año Nunca me piensan que yo creo que llegue a un fin Nunca me paro para pensar Sería que con el futuro lo tengo Si te va de ating Un otro manera para que tu pertrees Empezamos con otro, hay me taping Me queda miso de mi team Paso, mayoría de las, me queda para abajo Ata me awó, te data no probó Si estudiando, a vota neta Nos ha comenzado en la ganga esto Ego digo, split, atame paraquita.com Recotae por mi, solda, sin bucita isholtas Base esta, tuye digo, de RSO Si ni de Fobas, mi informas No puedo soportar con mi nega, se mi no por road más Cada vez que mi pensión es día de aislada Dos o manera a slota, suya arriba el lugar Porque la bala con corrava no na, guapo, vacía, nasa A mí tan sorpre, ayo, pubele, mi slag Mi saco, a mí no se niña falta Me, me, os que mi carta Desde allí de turco, es pong Natur, versada, ballero, Holanda Corso, ayo, pubele, mi ná, guapo, vacía, nasa Ego, vai estudiar, amor Corso, ayo, guapo, vacía, nasa Coqui no está fácil, un promes a mí está Si lo mi pini, 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 pini Mi no, poco verde con Mi tengo bella, cami frey Con el dedo, mi brazo a parar, está llora Hasta mi parada, rey Para consolarme, sé que mi madre Pero mi duce, el mundo te adres Si mañana mi no poté aceitar Destinos de ley Lo mi quedaste, mago Me les un coste, bota que te mi frey Y mi bro, con seis, nan, me quedan Manero, man Lo mi dona tu costes Pa' curato masculino Pero es coste, nada de mi man Lo mi no lupi, tan yo de bozán Mañaga de porta pa' 30 Tanto gente para ir, nan Es momento a llegar Con mi tengo alejado Aunque mi que me tengo Vaya, sé tú En esa, mi no que vai Mi no que vai Tiene mi mente programada Un pozo y dasse por Colombo Regresar de tu chiquisla Con mi lupi, chiqui la de ra Tenga mi humita, va pum, baranga Tenga agua, go Que banda, ripa, tenda, banda Vomita, estima, con sol Sol, ay, oh Oh, quinta, dolor Y ti no ve Estudi amor Cor, sol, ay, oh Cor, sol, ay, oh Tuvo pindado el luz, y tuve estudiamos, corso a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video